Y reclamas tantas cosas y me dices que nunca hubo paz Incluso dices que me odias y que no me quieres ver jamás Sentimiento correcto Pero de repente todo cambia el lado para que me amas Para atrás Y cuando vuelves a ser tu mar Tengo miedo porque te amo más Será un día que no te confieses Yo no voy a cambiar tu decisión de afinar Y ya no sé qué pasa No va a tener la tierra Mi corazón no va a aguantar Y va a dejar en la pared Siento miedo porque te mire Y por fin Y hasta me puedo matar Y te vas sin pensar Y hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar Y hasta me puedo matar Y en la pared Me encourages a mi amor Y estás en la pared Y yo te vas sin pensar Y en la pared Y ay, 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 ay Sentimientos te dominan cuando tú me dices que te vas Y reclamas entre solas y me dices que no vas Y tú no dices que me obvias y que no me quieres ver jamás Pero de repente todo falta, te hago falta y me da más para atrás Y tú no vuelvas a hacerme mal y tengo miedo porque te amo más Será un infierno, traigo y yo si te hago miedo, me decís al final Y ya no sé qué pasa más, cuando ya te dejes que te vas Mi corazón no va a aguantar y va a dejar que partida Y tengo miedo porque te enemigo porque hasta me puedo matar Y tú me te vas sin pensar que hasta me puedo matar Y ya no sé qué pasa más, cuando ya te dejes que te vas Mi corazón no va a aguantar y va a dejar que partida Y tengo miedo porque hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar que hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar que hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar que hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar que hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar que hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar que hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar que hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar que hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar que hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar que hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar que hasta me puedo matar